Enlace Televisión en conjunto con su equipo de trabajo organizó una transmisión en directo y publicaciones de frases puntuales de los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja por medio del gran debate La Decisión, esto gracias a las herramientas brindadas por las redes sociales como Facebook e Instagram que permitieron la interacción con nuestros 100.000 seguidores. Muy buena producción, metodología y pedagogía, gracias Enlace Televisión por darle espacio a la democracia. Excelente transmisión, Enlace Televisión, gracias por su aporte a la democracia. Siempre cumpliendo con las expectativas, gran esfuerzo reflejado en un excelente producto. Felicitaciones al equipo y al canal por estar a la altura de las contiendas electorales, me encantó cómo se manejó el programa con mucho respeto y cordialidad entre los participantes. En el transcurso de nuestra transmisión en vivo del gran debate La Decisión, este alcanzó más de 80.000 personas en Facebook, lo que sumó al finalizar de este debate un total de 26.474 reproducciones de personas que vieron esta transmisión. Y con más de 5.665 comentarios, cabe resaltar que las interacciones entre el público también fueron significativas, no solo en redes sociales, sino también por medio de televisión y a través de la emisora La Voz del Petróleo, quienes estuvieron atentos y en sintonía con La Decisión. Felicitaciones equipo, excelente metodología y presentación y ayudas tecnológicas, les expreso mi gratitud en nombre de todos los barranqueños. Excelente presentación, excelente equipo de trabajo y excelentes personas. Felicitaciones a Enlace Televisión por tan excelente servicio hoy con El Gran Debate. Enlace Televisión se fajó con esa espectacular transmisión, me les quito el sombrero. El equipo de Enlace Televisión espera en los próximos espacios del Gran Debate La Decisión lograr mayores objetivos de alcance en sus redes sociales, por medio de estrategias digitales para este 9 de octubre con el Gran Debate de los candidatos a la gobernación de Santander y nuevamente este 24 de octubre con los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja en el Gran Debate La Decisión. ¡Gracias!